Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, afirmó que la conferencia de prensa matutina, conocida como La Mañanera, es un ejemplo único en el mundo que está transformando la forma de hacer política. El Pleno del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación las peticiones del Partido Acción Nacional y de Morena para la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció hoy que iniciarán una investigación formal de juicio político contra el mandatario Donald Trump, quien afirmó que se trata de una cacería de brujas. La Fiscalía General de la República informó que tres exfuncionarios de Guerrero acudirán a declarar la próxima semana por el caso Ayotzinapa e indicó que presentó pruebas telefónicas procedentes de Chicago y Linoise ante el juez respectivo a fin de que se valoren en toda su magnitud. El tenor español Plácido Domingo canceló su actuación en la obra Macbeth a pocas horas de su estreno en la Ópera Metropolitana de Nueva York, luego de las acusaciones de acoso sexual que le persiguen. Autoridades pakistaníes confirmaron hoy que al menos 23 personas murieron, entre ellas tres niños pequeños y más de 300 resultaron heridos por el sismo de 5.8 grados que sacudió hoy amplias zonas del norte de Pakistán. Las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos II iniciaron el análisis para la dictaminación de las minutas correspondientes a las tres leyes reglamentarias de la Reforma Educativa. En vísperas de que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, garantizó que este gobierno no permitirá que ningún elemento de seguridad incurra en excesos. Notimex. Comunicación global.